Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. El padre de Kerem Bursin no olvidó el cumpleaños de Ande, y le envió un regalo a su amada hija. Aquí están los detalles de la noticia. La famosa actriz Ande Erchel recibió un regalo sorpresa del padre de Kerem Bursin en su cumpleaños. El padre de Kerem Bursin hizo un gesto significativo al no olvidar el día especial de su novia. El cumpleaños de Ande Erchel recibió una sorpresa que sacudió al mundo de las revistas. El padre de Kerem Bursin, manteniendo una actitud tranquila sobre su relación, eligió un regalo especial para contribuir a la felicidad de su novia. El regalo fue un elegante conjunto de joyas que atrajo el gusto de Ande Erchel. El padre de Kerem Bursin, que no olvidó el cumpleaños de su novia, hizo feliz a Erchel con este regalo cuidadosamente elegido para hacer este día tan especial aún más especial. Ande Erchel compartió una emotiva publicación sobre este significativo gesto del padre de su amante. Al compartir una foto de sí mismo con un regalo en su cuenta de redes sociales, Erchel dijo, tu amor me hizo muy feliz. Agradeció a sus seguidores con la nota gracias. Esta romántica sorpresa despertó curiosidad sobre la relación de Kerem Bursin y Ande Erchel. La sinceridad entre las familias de la pareja fue apreciada por una amplia gama de me gusta y comentarios en las redes sociales. Este significativo regalo, que figuraba en la agenda de la revista, entusiasmó aún más a los fans de la pareja, y fascinó una vez más a quienes siguen de cerca la relación de Kerem Bursin y Ande Erchel. ¿Qué opinas de los amplios vínculos entre Ande y Kerem? No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Además, por favor comparte conmigo tus pensamientos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.